Todas las cosas en este mundo tienen su tiempo contado. Les lleva más o menos tiempo degradarse de una u otra forma. Una manera es la biodegradación, que es cuando algo es desechado por organismos vivos, principalmente bacterias. La facultad de algunos materiales de reintegrarse a la Tierra por acción del medio ambiente es lo que se llama biodegradabilidad. Cabe aclarar que la biodegradabilidad de los materiales depende de su estructura física y química. Algunos, como el vidrio, no pueden ser biodegradados. Aunque suele decirse que un material no es biodegradable cuando el tiempo necesario para que los organismos lo descompongan es extremadamente largo o supera la capacidad de los organismos para procesarlo, como pasa con el plástico y el aluminio. Hoy en día, muchas cosas se fabrican con agentes biodegradables, lo cual contribuye enormemente a ayudar a bajar los índices de contaminación y a cuidar el medio ambiente. Dentro de estos productos que se llaman biodegradables, también se encuentran las bolsas de plástico. Una bolsa de plástico, aunque sea biodegradable, tirada encima de un arbusto tardará muchos años y no días como algunos piensan en desintegrarse. Incluso, la piel de un plátano que se tira tarda entre 1 y 3 años en biodegradarse. Y no solo eso, los plásticos biodegradables requieren unas condiciones muy especiales para biodegradarse correctamente, como los microorganismos, temperatura y humedad. Cuando los plásticos biodegradables se entierran, cosa que se debe evitar en cualquier circunstancia, producen durante su descomposición gases de efecto invernadero peligrosos. Ahora, ¿qué son los plásticos biodegradables? Son plásticos que los microorganismos, bacterias u hongos pueden descomponer en agua, dióxido de carbono y otros biomateriales. Es importante subrayar que los plásticos biodegradables no están fabricados necesariamente con biomateriales. Las bolsas biodegradables pueden tener un porcentaje de materias renovables y otro de derivados del petróleo. Entonces, ¿para qué sirven los plásticos biodegradables? En principio, el valor de los plásticos reside en ser materiales fuertes y resistentes en el tiempo. Por ejemplo, en el almacenamiento de comida, el transporte, la edificación y la construcción. La biodegradabilidad tiene que considerarse como una función añadida. Cuando hay que encontrar una forma barata para desembarazarse de ese producto una vez que haya cumplido su papel. Los plásticos biodegradables son materiales útiles e interesantes, pero deben de tomar en cuenta que tienen que tener un buen proceso de reciclaje, ya que los mismos no se degradarán de forma rápida en el medio ambiente natural. Sí es cierto que son muy beneficiosos, ya que su degradación será mucho más rápida que la de cualquier plástico normal. Pero si tienes la posibilidad, elige entre otros productos que se pueden degradar en menos tiempo y de forma más fácil.